Atención, escuchen muy bien. El régimen venezolano insta a Colombia a dejar sus acciones de pasos positivos. Todo esto fue anunciado por el ministro venezolano de defensa, Vladimir Padrino López. Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que estén muy bien, que Dios me los bendiga muchísimo a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este su canal informativo. Estas son las últimas noticias de Venezuela hoy, verificadas al 100%. Para que dejen sus falsos positivos contra Caracas y que empiecen a aprender de su fracaso para derrocar el chavismo. No, que no han podido, ni podrán nunca, aseguró Padrino. Así están las cosas amigos y amigas en el país suramericano. Como ya sabemos, Colombia, Perú, Brasil y Estados Unidos siempre se están preparando con mercenarios para enviarlos hacia el país latinoamericano. A sacar a Nicolás Moros de la presidencia, pero no han podido todavía. El ministro de defensa venezolano también reiteró ante la prensa que la oligarquía colombiana tiene una gran trayectoria en la construcción de falsos positivos. Expresó López en un mensaje en Twitter. Todo esto pasó después de que el gobierno colombiano, presidido por Iván Duque, informó que incautó unos 11 fusiles semiautomáticos y 12 cargadores de municiones que, supuestamente, estaban destinados a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN de Colombia en el país vecino Venezuela. El alto funcionario venezolano señaló que estas alegaciones de Bogotá forman parte del corolario de políticas fracasadas, aprendidas por la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, que durante años buscaba sin ningún éxito derrocar el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y criticó grandemente al mandatario colombiano diciéndole que ya Donald Trump perdió, se fue de la Casa Blanca y se quedaron solos, que no podrán con Venezuela nunca. Bueno familia esperemos a ver qué pasa con todo esto, si el nuevo presidente de Estados Unidos se pone la pila, ya que Trump no sacó nunca a Maduro del poder. Guaidó tampoco pudo hacer nada. Mi querida audiencia, hasta aquí la información de este día, nos estaremos encontrando en el próximo video informativo. Cuídense mucho y pórtense bien, que Dios derrame sobre todos ustedes lluvias de bendiciones en este 2021. Suscríbete a este tu canal informativo y activa la campanita para que se te avise cuando subimos un nuevo video. Todo esto gratuitamente y si el contenido es de tu interés. Hasta la vista, chau chau.